La fuerte lluvia de anoche no generaron daños a viviendas ni vías, sin embargo por redes sociales empezaron a circular alertas como esta, lo que generó temor y sobra entre la comunidad. En la noche de ayer se presentaron algunas precipitaciones en Bucaramanga y el área metropolitana, en algunos casos con ciertas lluvias moderadas, pero hubo unas personas inescrupulosas que han venido enviando mensajes a las comunidades donde están generando alertas, donde crecientes súbitas del río cuando no está pasando eso. Entonces el sistema de alertas tempranas de la alcaldía de Bucaramanga se dio a la tarea de realizar el monitoreo y desvirtuar esa información, aquí queremos hacer el llamado a estas personas que están haciendo esta mala información, no realizarlo porque está generando preocupación, alerta y sobre todo sobra a las personas de estos sectores. Así mismo Luis Ortega indicó que se firmó el contrato para fortalecer el sistema de alertas tempranas a lo largo de los ríos frío y de oro. La alcaldía de Bucaramanga adjudicó el contrato de la segunda fase del sistema de alertas tempranas para el municipio de Bucaramanga, con lo cual nos va a permitir realizar nuevos monitoreos en zonas donde no teníamos campo de acción, muchos de ellos se van a ubicar en el sector rural, vamos también a realizar monitoreos en los municipios de Girón, Piedecuesta, Florida Blanca, y con ello pues fácilmente con el monitoreo que realizamos desde nuestra plataforma vamos a poder informar las condiciones que se están presentando o que nos puede llegar a afectar en el mismo municipio de Bucaramanga. El funcionario señaló que para tener certeza de alguna situación de riesgo lo mejor es usar los medios oficiales o comunicarse con los organismos de socorro y no creer en cadenas de WhatsApp. Gracias. 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 Gracias.